¿Qué es el Consejo de Seguridad Ordinario? Bueno, es el quinto Consejo de Seguridad Ordinario que realizamos en el Departamento de Arauca, con la presencia de todos los integrantes de la Fuerza Pública, Ejército, Armada, Policía Nacional y en compañía también de Migración Colombia, UNP, Defensoría del Pueblo, Personería y Medicina Legal. Como conclusiones podemos manifestarle a la comunidad que ya se ha hecho efectivo el incremento del pie de fuerza con 300 hombres pertenecientes al Ejército Nacional de Colombia, los cuales entrarán a reforzar la presencia institucional en varios sectores del Departamento de Arauca, donde la comunidad ha venido manifestando la necesidad de la presencia de nuestro Ejército Nacional en aras de brindar la tranquilidad y conservar el orden público en el Departamento de Arauca. También se van a reforzar los dispositivos de seguridad, especialmente en el municipio capital, en el municipio de Arauca, tanto en unos puntos estratégicos del área urbana como del área rural. Y, en tercer medida, el gobernador de Arauca va a hacer extensiva una invitación a los gobernadores de Boyacá y Casanare para la realización de un Consejo de Seguridad tripartito, dado los acontecimientos de los últimos días de orden público, que ha traído la quema de algunos buses en el corredor vial entre Casanare y Arauca, y otros sucesos que se han presentado también en los límites de Arauca con Boyacá. La información que tenemos es por fuentes no oficiales, por fuentes de la comunidad. Se manifiesta que un par de hombres armados llegaron a su finca. Él se encontraba en compañía de un familiar. Las dos personas le manifestaron que necesitaban que los acompañara y se fueron en un carro con rumbo desconocido. No existe denuncia formal alguna ante la Fiscalía ni ante ninguna otra autoridad, mucho menos ante Defensoría del Pueblo, por estos hechos ocurridos. También podemos manifestar que por contacto con la Policía Nacional se ha dicho que el GAULA ya se encuentra en tareas propias para poder verificar estos hechos y poder avanzar en sus acciones que permitan, si es así, la liberación de esta persona que presuntamente ha sido secuestrada por actores armados. Desde el gobierno departamental nosotros rechazamos enfáticamente cualquier acción o pronunciamiento que vaya dirigido a perturbar el orden y la tranquilidad de los habitantes del departamento de Arauca. Y hacemos de nuevo el llamado reiterado a la Presidencia de la República, a las mesas de negociación, tanto con el ELN como el MC de las FARC, para que prontamente se lleguen a acuerdos que permitan desescalar el conflicto y devolverle la tranquilidad a los araucanos y que permita proteger el tejido social de nuestro departamento.